Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Que tu ya estas bailando Espero que te lo aprendan Ringo Vaya manera pero que es ganador Cada vez el dulce es bueno Como si fuera dulce de coco Mueve toma que tus pruebes Este ritmo si queda sabroso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Este ritmo que tu estas bailando Espero que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Cada vez el dulce es bueno Como si fuera dulce de coco Mueve toma que tus pruebes Este ritmo que estas sabroso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Este ritmo que tu estas bailando Espero que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Ringo Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Adimo! Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón ¡Gracias!